Los tres distritos sanitarios de la provincia de Almería mantendrán el nivel de alerta 1 durante la próxima semana, tal y como se ha acordado de la reunión del Comité Territorial de Alerta de Salud Pública celebrado ayer miércoles, a pesar de que la incidencia se dispara de los últimos días, hasta llegar a los 173,6 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas, más de 100 puntos por encima de la que presentaba a finales de junio, hace sólo dos semanas. En el último día, Almería ha vuelto a superar la barrera de los 100 casos diarios, 131, con lo que sube su tasa en ocho puntos respecto al martes. La decisión del Comité se explica en el hecho de que para establecer el nivel de alerta no sólo se tiene en cuenta la incidencia acumulada de una zona durante 14 o 7 días, sino hasta seis indicadores más, como son la incidencia en mayores de 65 años, las pruebas realizadas, los porcentajes de trazabilidad, el índice de camas sucio ocupadas, el índice de hospitalización y la cobertura de vacunación. Así, la incidencia acumulada en jóvenes es prácticamente la única variable de la provincia que motivaría la subida del nivel de alerta. El repunte en estas franjas de edad, sobre todo la de 15 a 29 años, sigue disparado. En Almería, la incidencia actual en ellos es de 552,6 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, después de que se hayan confirmado 690 contagios en este periodo y en Andalucía se eleva a 938, con más de 13.000 positivos en dos semanas. Hace dos semanas la tasa de este grupo de edad era de 134,6 y en dos semanas sólo se han registrado 169 casos entre jóvenes en la provincia. En cambio, la incidencia en mayores de 65 sigue sus caminos muy diferentes y en Almería se mantiene en 32 contagios por 100.000 habitantes, con sólo 30 casos confirmados en 14 días, es decir, un nivel de riesgo considerado bajo en el semáforo del COVID. El resto de indicadores también se mantienen en niveles que de momento no son preocupantes. Es más, Almería ha reducido en el último día el número de pacientes hospitalizados por COVID, que ha pasado de 21 el martes a 18, mientras que los ingresados en cuidados intensivos también han bajado de 5 a 4. De momento, por tanto, el repunto de los contagios nos ha traducido en un incremento de los ingresos. Esto es así fundamentalmente porque la inmensa mayoría de los contagios son ahora entre gente joven que no están en situación de riesgo gracias al escudo que ha proporcionado la vacunación a los mayores. En gran parte de los ingresados en la UCI son precisamente personas mayores que no se han vacunado, en muchos casos porque han renunciado a ello tal y como ha informado la Junta estos días. Almería es la única provincia andaluza que mantiene a todos sus distritos sanitarios en el mínimo nivel de alerta frente al COVID, aunque Málaga había estado semanas atrás en la misma situación. El fuerte incremento de los casos en esta provincia lo ha cambiado todo, sobre todo en el distrito sanitario de la Costa del Sol, que es ahora la más afectada por COVID en Andalucía, con una incidencia de 675,8 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Con ello, solo uno de los siete distritos malagueños, el Serranía, se mantiene en nivel de alerta 1, mientras que el resto ha descendido a 2.